Hola familia de Castan México, ya estamos de vuelta con otro nuevo video, vean lo que tengo aquí, no una, no dos, tres cajas de M2 Machin y son de la serie Premium, toda la colección de Coca-Cola de M2 está en estas cajas, esto va a estar muy bueno, no se pueden perder este nuevo video de Castan México. ¡Suscríbete al canal! 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 Vean que chulada, seguimos Viene uno más, pero obviamente es otra variante Hay que tenerle mucho ojo Porque van cambiando Aquí que cambia, se fijan, vamos a ver Las llantas, las llantas son distintas Que más cambia, a ver, escríbanme ustedes Aquí en los comentarios, que alcanzan a ver que cambia Ah, es que son distintos Este es un Skyline Y este es un Datsun Bluebeard No me había percatado, estoy tan embelezado Con las tarjetas, que no me había percatado Este es un Datsun Bluebeard Híjole, están bien bien chulas Estas colecciones valen mucho la pena Y no son nada baratas Alguien comentaba que no hay colecciones Que valgan la pena ahorita, claro que si hay Y no todos Hot Wheels M2 también tiene piezas Muy bonitas y muy coleccionables Vamos a seguirle, vamos a seguirle sacando Papá, porque miren cuantas llevamos Y faltan bastantes Ay, vean esto, yo entre más saco más me emociono Porque están súper padres, súper bonitas Miren 949 Stuner Breaker Chulada ¿Ya vieron la parte de atrás? Está completamente detallada Sale No me había dado cuenta de lo que trae aquí Es su placa, trae su plaquita No la trae al centro, la trae a un ladito Wow, se le abre también el cofre También se le abren las puertas Uy no, 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 no papá Coca te está rifando M2 te está rifando con estas naves de coca Estas naves de coca son buscadas por muchos Toda la banda que colecciona productos de coca Y viene el bochido, el bochito bonito, hermoso Un Volkswagen Beetle Edición de lujo, edición de lujo de coca cola Se le abre la parte de atrás también Súper, súper bonito Me están gustando mucho Las tarjetas están impresionantes Están bien, bien bonitas las tarjetas Y valen mucho la pena hasta coleccionar las tarjetas Porque se ven impecables Vean la parte de atrás Súper limpia Súper bonita En tres dimensiones Ay papá, qué tal Qué, qué tal Estas las podemos abrir de un costado Si queremos sacar el coche y conservar la tarjeta Esto es lo padre de M2 y de Green Line Que se riban con sus tarjetas Y se pueden abrir Y tenemos por aquí un Nissan Fire Lady Bien, bien bonito Estas a mí no me gustan tanto Pero pues también está padre De coca cola Y también todos los que son japoneses Todos los que son nipones Están en japonés Y eso está padre Japán Todo en Japán Coherencia, coherencia Como dicen por ahí Y bueno, ya casi acabamos esta caja Que es la más grande Qué chulada Siguen saliendo Siguen saliendo Y siguen saliendo Otra Chevy familia de 1959 Esta está distinta Obviamente es otro modelo de Chevy Chulada También se lave la parte de enfrente Y se laven las puertas Me encantan las llantas Con cara blanca Se ven muy, muy bonitas Híjole Yo no consumo coca cola Sé que mucha gente sí Pero pues estas colecciones Valen mucho la pena Están bien chulas Se imaginan tener esta colección En sus casas En sus vitrinas Y completita Está completa No falta ni uno Ahorita vamos a ver El que sigue Uy, este ya lo vimos Este estuvo saliendo mucho Aquí en México Fueron las piezas que se quedaron Pero pues no salieron de coca Venían con otros logos Con otras marcas Y coca lo levanta mucho Se ve muy padre Me encanta Este está bueno Para hacer un custom Me encantaría hacer un custom Este es el coe original Que sale en la película Del demonio Entonces bueno Igual y me consigo uno Otro, una copia de este Para hacer ese custom Que ya lo hicimos Pero no quedó exactamente igual Y lo padre es que quede Exactamente igual El primero de por aquí Ya hacía falta uno en blanco Casi no habían salido Coches en blanco Y ya hacía falta Un Chevrolet Camaro Y ya checaron la parte de arriba La toma de aire Súper, súper chida Súper bonita Vean el motor La parte de enfrente Muy detallada Muy bonita Obviamente se le abren Las puertas Wow Escríbanme aquí En los comentarios De todos estos Que llevamos ¿Cuál es su favorito? Yo sé que son muchos Que ya ni caben en la mesa Pero escríbanme ¿Cuál es su favorito? ¿Cuál les gusta más? Vean esta belleza Chulada El Daytona EMI Este es uno de los coches Más buscados de M2 Y es por obvias razones Vean que chulada Que belleza Chequen el motor Espero se alcance a ver El motor está completamente detallado Wow Vean Se le abre Obviamente se le abre el cofre Se le abren las puertas La parte de atrás Está increíble Esta combinación de blanco Con rojo Se ve impresionante Uy Está súper Súper bonito Vean Que chulada Chulada De más prieto Está bien Bien bonito Un Daytona EMI Este Este Y el Que salió abajo del bochito Son mis favoritos Hasta ahorita Pero creo que el Daytona Va a ganar Digan ustedes ¿Cuál es su favorito? ¿Cuál les ha gustado más? Y vean esta variante Esta variante del Daytona No tiene moja No tiene moja Está bien chulo en verde Con su número 86 Está impecable También se le abre Obviamente La parte del cofre Se ve el motor Se le abren las puertas Completamente detallado Chulada Chulada Que belleza de coche No inventen Daytona EMI ¿Cuál les gusta más? La versión en rojo O la versión en verde Ambas están hermosas Para mi gusto Pero Me voy a quedar con la verde ¿Cómo voy cambiando? Ya no es el bochito Ya no es el rojo Ahora es el verde Ya faltan pocas piezas Ahí la llevamos Ahí vamos Ahí vamos Uy Seguimos con este Un Shelby 1965 Shelby GT350 Wow Está bien bonito Bien bonito Vean las franjas El nivel de detalle Que tiene es impresionante Aquí no está simulado Los biseles Los biseles De las direccionales No están simuladas Están bien puestas Se le abren las puertas Se le abre el cofre Uy no Que cosa Que cosa Que chulada de pieza No M2 Machi No te vayas de México Por favor Regresa a Walmart No te vayas No nos dejes Y aquí está la variante En blanco No inventes Este Chase Está bien bien bonito Vale la pena tenerlo Vale la pena guardarlo Obviamente no lo voy a abrir Este es como la versión En M2 Del Super Treasure Hunt Entonces Nos rayamos Nos rayamos Chulada de pieza Chulada de pieza Chulada de nave Vamos a ponerla por aquí Vamos a seguir viendo Que más hay La última pieza de la noche ¿Cuál será? Adivinen Adivinen Una variante más Del Chevrolet Camaro Obviamente en rojo Recuerden que son blancas Y rojas Así es que Vale la pena Esta colección Pues cuéntenme ustedes ¿Cuál les gustó más? Una colección muy completa Una colección muy bonita Salió el Chase Aquí está Chulada de pieza Escríbanme aquí en los comentarios ¿Qué colecciones les gustaría ver? ¿Qué marcas? Aquí podemos hacer de todo De todo para ustedes familia ¿Cuál fue su favorito también? Pues bueno familia Si les gustó este video No olviden suscribirse al canal Compartirlo Dale like Y por supuesto Apoyarme con algún comentario Que de verdad Nos ayuda mucho Una colección muy completa Una colección muy muy bonita Recuerden que yo soy Toño Olváez Hasta el México Nos vemos pronto En otro nuevo video Yo los quiero harto Como ven esta chulada belleza Los quiero Bye ¡Suscríbete al canal!